... para comprar los tickets, y si no quieres visitarlo de fuera, puedes tomar las fotos, puedes visitar las diferentes empresas, y luego vamos a continuar con bus número 13. Bueno, así que agradecemos todos juntos, indicamos puntos, varios encuentros, quien quiera me avisa para el estadio, y ya luego nos encontramos en el Omnibus 30. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.